Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un dramático giro de los acontecimientos en la costa caribe norte de Nicaragua, seis valientes oficiales policiales han sido arrestados por atreverse a denunciar las condiciones inhumanas bajo el yugo del comisionado general Juan Manuel Chávez. Estos policías misquitos, entre ellos Samuel José Piquitle, Dieter Padilla y Harold Andrews, enfrentaron represalias después de solicitar su baja y exponer los abusos de su superior. Según informes de la Asociación para el Desarrollo Indígena Social, Chávez, conocido por imponer jornadas laborales extenuantes de hasta 24 horas, ha sido acusado de discriminar brutalmente a los oficiales indígenas a quienes califica despectivamente como un señor racista. La situación alcanzó su punto álgido con la muerte trágica del oficial Stanley Bonds, quien colapsó en el deber tras negársele atención médica vital. El clima de miedo y vigilancia implacable descrito por la comunidad misquita refleja un panorama desolador de represión sistemática. La detención de estos valientes policías, bajo el pretexto de una nueva ley que castiga la deserción, ha despertado indignación local e internacional, subrayando una vez más las violaciones flagrantes a los derechos humanos bajo el régimen de Chávez. En medio de llamamientos a la justicia y denuncias de tiranía, la voz de la comunidad misquita clama por un cambio urgente en un gobierno que parece haber perdido toda empatía y humanidad, liderado por figuras que ignoran el sufrimiento de quienes deberían proteger. Seis oficiales de la policía sandinista de origen misquito fueron encarcelados en la delegación de Bilgui en el Caribe Norte de Nicaragua. Luego de solicitar su baja de la institución, confirmaron a despacho 505 familiares y policías inconformes con la medida. La orden de aprehensión contra los oficiales la dio el comisionado general Juan Manuel Cheves, jefe de la delegación policial de Puerto Cabezas y Guaspán, a quien habían acusado de abusos, malos tratos y discriminación racial ante instancias superiores, pero no fueron escuchados. Los seis agentes que renunciaron a la institución alegaron los malos tratos que recibían por parte de su superior, como motivo de su decisión. Además, denunciaron el caso del oficial Stanley Bones, de 20 años, quien falleció luego que el comisionado general Cheves le negara el permiso para ir al médico. En otro acto de descarada injusticia, el régimen de Daniel Ortega vuelve a demostrar que el saqueo de propiedades es su herramienta predilecta para mantener el control y silenciar a sus opositores. A través del diario oficial La Gaceta, se hizo público que varias propiedades robadas a ciudadanos opositores han sido donadas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, en una maniobra que parece más un acto de rapiña institucionalizada que una política pública. Entre los departamentos afectados están Managua, Estelí, Rivas, Granada, Ginotega y Masaya, donde propiedades valiosas, arrancadas de manos de sus legítimos dueños, han sido entregadas al INSS bajo la excusa de fortalecer la seguridad social de los trabajadores. Solo en Estelí son 38 las propiedades ahora en manos del Seguro Social, sin mencionar ni una palabra sobre las víctimas de estas confiscaciones. En Managua se han robado 23 terrenos, en Rivas, 8, incluyendo 6 fincas, mientras que en Ortega se ha expropiado un terreno de 83.863.57 m2 en la comarca El Raicero. En Masaya, Ortega se ha apropiado de un terreno de 2.687.35 m2 en Veracruz, Nindirí. Cada metro cuadrado de estas tierras es una herida abierta para sus antiguos dueños. Uno de los casos más indignantes es el de Juan Sebastián Chamorro, opositor desterrado, quien denunció públicamente la confiscación de la Isleta Sompopera en Granada, una joya de 3.704.75 m2 en el lago Cozibolca, que fue adquirida por su padre en 1975. Chamorro, con una dignidad que contrasta con la vileza del régimen, prometió que este robo descarado será resarcido, afirmando que la injusticia solo fortalece su lucha. Mientras tanto, la lista negra de propiedades, confiscadas, sigue creciendo, dejando a su paso la sombra de la tiranía de Ortega, quien utiliza las instituciones del Estado para perpetuar su dictadura, sin importarle la devastación que causa en la vida de los nicaragüenses. Un nuevo capítulo de la represión disfrazada de legalidad, que solo intensifica la opresión en un país que clama por justicia. De conformidad a varios acuerdos presidenciales, el ilegal gobierno sandinista ordenó la donación de terrenos a favor del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, cuya estabilidad financiera es objeto de críticas y señalamientos. Los acuerdos indican que serán 23 terrenos los entregados al IMSS en Managua, 38 en el departamento de Estelí, 8 terrenos en Rivas, así como la isla Zompopo ubicada en Granada, que cuenta con 3.704.75 m2, una propiedad en la comarca El Raicero, en el departamento de Ginotega, con 83.863.57 m2. Y en Masaya, comarca Veracruz, se le entregará al IMSS una propiedad de 2.687.35 m2. El oficialismo no explicó la procedencia de los terrenos y se limitó a decir que pertenecían al Estado de Nicaragua. La purga implacable en el sector público nicaragüense continúa a toda velocidad bajo el férreo control de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En un movimiento que ha sacudido los cimientos del régimen, este viernes se anunció una serie de cambios drásticos en la estructura gubernamental, dejando a su paso una ola de incertidumbre y temor entre los funcionarios. Con 11 movimientos clave en el gabinete, Ortega y Murillo han dejado claro que nadie está a salvo en su cruzada por el reordenamiento, rediseño y validación de las instituciones del Estado. Entre los cambios más notables, destaca el nombramiento de Indiana Fuentes como nueva ministra de Agricultura, Fulvia Castro, que asume el Ministerio de Economía Familiar tras la encarcelación de Justa Pérez Acuña. Y Mara Stotti, la nuera del poder, que ahora codirige turismo. Justa Pérez, a pesar de su caída, no ha sido completamente apartada del círculo de poder, siendo relegada a un nuevo rol como asesora presidencial para la promoción y desarrollo del turismo, un puesto que huele más a castigo que a honor. Este anuncio, publicado en parte en el diario oficial La Gaceta el 9 de agosto, deja entrever un plan mayor. Este es solo el inicio, advierte el comunicado del régimen, dejando en el aire la amenaza de más destituciones y cambios abruptos que podrían dejar fuera a más figuras prominentes. No es una advertencia vacía, como lo demuestran las humillantes destituciones de figuras de alto perfil en el último año. Omar Halles-Levens, exvicepresidente, fue echado de su oficina sin miramientos. Alba Luz Ramos, otrora poderosa presidenta de la Corte Suprema de Justicia, cayó en desgracia en medio de una barrida que arrasó con gran parte de ese poder del Estado, y el más reciente golpe, la eliminación de Marcos Alberto Acuña, jefe de escoltas de Ortega por más de 25 años. El mensaje es claro, nadie está a salvo en la revolución interna de Ortega y Murillo. La incertidumbre se ha apoderado de las oficinas estatales, donde los trabajadores ahora se preguntan quién será el próximo en caer en esta implacable purga. Luego de anunciar que realizarían una reestructuración en los puestos importantes dentro de las instituciones, el régimen sandinista dio a conocer este viernes que Darlene Hernández se fue designada ministra de la Juventud, Lucien Guevara, ministra de la Mujer, Indiana Fuentes, ministra de Agricultura, Miguel Ovando, codirector del INTA, Luz Sándigo, codirectora del INAFOR, Fulvia Castro, antes, embajadora de la dictadura en Brasil, fue nombrada ministra de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa. Mara Stotti es codirectora del INTUR, Javier Gutiérrez es ahora viceministro del Marena y secretario del Cambio Climático de la Presidencia de la República. Justa Pérez fue designada asesora de la Presidencia de la República para la promoción y desarrollo del turismo y los emprendimientos turísticos. Wilmor López es ahora asesor del Dictador para temas de cultura tradicional y popular y Luis Morales fungirá como co-secretario de Economía Creativa, Innovadora y Emprendedora. Las directrices y nombramientos fueron publicados en un documento de gobierno que hicieron circular en los medios de propaganda de Ortega Murillo. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.